Este mes se registraría la tasa de crecimiento del PIB más alto del año, precisó el ministro de Economía, Alex Contreras, tras señalar que así se continuaría con la recuperación de la actividad productiva del país. Afirmó que se espera seguir con la reactivación de la economía con una mirada de medio a largo plazo y destacó que la inversión pública a la fecha creció más de 15%. En el Ministerio de Economía se instaló la Mesa Ejecutiva para la Promoción del Perú como destino de locaciones fílmicas. Se encargará del desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual para posicionar a nuestro país como destino para la filmación de obras audiovisuales y cinematográficas nacionales e internacionales. Participaron en la instalación los ministros del Mincetur, Economía y Finanzas y de Cultura. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento presentó 21 proyectos, de los cuales tres son de interés social en Villa El Salvador, Santa María del Mar y Ancón, en Lima, y engloban más de 24.000 viviendas. La titular del Ministerio invitó al sector privado a invertir en los proyectos habitacionales que se desarrollarán en los terrenos urbanos. Desde hoy hasta el domingo 23 de julio, cinco regiones de la sierra soportarán descenso de la temperatura nocturna. Se esperan valores próximos a 0 grados en la Sierra Norte, alrededor de menos 9 grados en la Sierra Centro y cercanos a menos 6 grados en localidades sobre los 3.900 metros de altura. El cenami alertó a las regiones de Ayacucho, Huancabelica, Junín, Pasco y Lima. Desde hoy, 21 de julio hasta el próximo 6 de agosto, se realiza la Feria Internacional del Libro de Lima 2023. En esta versión se rinde homenaje a César Vallejo. En la feria destaca la variada oferta editorial de Editora Perú, que cuenta con publicaciones para el público lector. La editorial presentará el sábado 29 de julio el libro Comentarios de Normas Legales, Laboral 1, Contratos Laborales y Tercerizaciones.